Música Acaliciando tu mejilla rosada, beso tu piel con pasión acelerada Beso tu voz con una gran esperanza de que algún día pueda ser solo mía Esos ojos que anumbran mi camino, ahora me dicen que esperas, que esperas Tomo tu cuerpo entre mis brazos y tú, callada, 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 callada Toda mi vida la he soñado junto a ti Para llenarme minuto a minuto de ti Todo es algo que parece un imposible Unimos nuestras almas y el fin como dirás y lo verás Música Acaliciando tu mejilla rosada, beso tu piel con pasión acelerada Beso tu voz con una gran esperanza de que algún día pueda ser solo mía Esos ojos que anumbran mi camino, ahora me dicen que esperas, que esperas Tomo tu cuerpo entre mis brazos y tú, callada, 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 callada Toda mi vida la he soñado junto a ti Para llenarme minuto a minuto de ti Todo es algo que parece un imposible Unimos nuestras almas y el fin como dirás y lo verás Toda mi vida toda mi vida la he soñado junto a ti Toda mi vida la he soñado junto a ti Para llenarme minuto a minuto de ti Todo es algo que parece un imposible Unimos nuestras almas y el fin como dirás y lo verás Música 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 Música